buenas tardes o bellísimo lago de camecuaro en tangancícuaro michoacán hola aquí estoy en el lago de camecuaro en esta ocasión vine a grabar especialmente bajo el agua y primeramente para mandar un saludo para el pequeño andrés fernando él es hijo de mi amiga luluta mayos ríos y ahorita me voy a meter a grabar bajo el agua saludos antes de brincar al agua hay que ver este lado de camecuaro como ven me vine en mi bicicleta amigos apoyen a nuestros artesanos ya ven que han estado bien despacio a las ventas y también apoyen el comercio local hay porfa hoy es sábado por la tarde y se puede ver que hay poca gente se está llevando un control limitado de las personas que pueden entrar por día aquí a este lado por la nueva convivencia así igual me tocó cuando fui a las mariposas monarcas todo parque nacional de nuestro méxico así está rigurosamente con extremas medidas sanitarias en estas tardes que han estado muy calurosas y en mi casa aquel lado de ustedes se pone como un horno y me dije a mí mismo toñito que tal si vamos a nadar al bellísimo lago de camecuaro y una hora después aquí me tienen del punto que le doy desamor aquí son 14 kilómetros pero aparte de todo eso voy a hacer un poco de estiramiento previo a meterme a nadar así siempre le hago cuando voy a nadar en aguas más profundas y ahora sí al agua patos deja digo la narración según como he visto las escenas que he grabado de un vídeo que tengo más en general de este lago de camecuaro también muestro escenas bajo el agua pero aquella vez me fallaron otros gogles que traía aquella vez el agua estaba heladísima porque vine más temprano y salí todo entumido y titiriteando en esta ocasión si logro captar algunos peces va a ser de pura suerte pues con el movimiento de las lanchas más que ya hay personas nadando si se espantan las mojarras, las carpas y las lobinas que aquí hay a esta hora se van a las partes más profundas que por qué no voy a nadar a la parte más profunda donde se encuentran ahorita los peces porque los rayos del sol no iluminarían bien hasta allí abajo y no se verían las escenas de lo que llegue a grabar aquí se aprecian estas rocas y el hueco de ese árbol está bonita esta escena, ¿no? de las rocas de aquí del fondo y de las profundidades aparece Aquaman Aquaman ¿Cómo llaman la atención estas raíces de los agüehuetes que quedan expuestas aquí en el fondo y acá grabando los patos por debajo del agua Este lago de camecuaro bien cristalino y azul que se mira tan pura que nace esta agua que hay veces que he llenado mi bote de agua de entre un manantial que está en una de las orillas Esta es una de las escenas que sí logré grabar este pequeño cardumen de mojarras A lo mejor en otras escenas también se logran ver algunos peces Eso ya es de que miren más detenidamente el video Esta es la escena que más me gusta de cuando pasa en medio de estos dos árboles como se mira en forma de un túnel submarino Y aquí ya estoy en los manantiales Se dice que hay alrededor de 1300 manantiales aquí en Camecuaro Los huecos que se forman entre las raíces si los revisara con una linterna acuática muy posiblemente vería algún bagre porque esos peces se ocultan de día y salen solamente de noche y aquí delante se van a ver más mojarras Mágicos que se filtran los rayos del sol Así ya no se vería igual en las partes más profundas Por ahí los lancheros mencionan la profundidad máxima de este lago Y yo al que le doy la razón es al que dice que la profundidad máxima de este lago es de 6 metros Esa parte más profunda está en uno como hueco a unos 60 metros antes de llegar a la isla principal de este lago Mágicos que se encuentran en las raíces En esta escena sale nadando una pequeña lovina de entre las raíces. Acá nuevamente se miran muy abundantes las raíces de estos árboles. Por aquí se cuenta que algunos nadadores se han ahogado porque se le han atorado los pies en las raíces. También porque los ahoga la princesa Guanita, la guardián de este lago de Camecuaro. Y que ya conté la leyenda en un video anterior donde grabo más en general de todo este parque nacional. Voy a nadar por último para cruzar el lago y llegar a donde dejé mis cosas. La natación es otro de los deportes que me gusta mucho, pero por falta de tiempo ya casi no lo practico. De cuando soy constante nadando, si puedo aguantar la respiración bajo el agua, por ahí hasta de unos dos minutos. Ya salí del agua, todo tranquilo. Una nadadita muy buena. Entré esa agua que estaba bien rica para contrarrestar el calor. Y ahora es tiempo de mandar unos saludos. Saludos para Yuriria Cervantes. Y para Ángela Andrade. Y para Elfer. Saludos para Leticia López. Y para Marisa Anaya. Y para Acuario Camus. Y para Reina Medina. Saludos a Laura Ríos y Familia. Y para Blanca Mendoza. Y a mis paisanos que se encuentran en Livermore. Saludos para Erika López. Y para Tere Delgado. Y para Araceli García. Saludos para Yolanda. Y para Carmen López Vega. Y para Gabriela Ábalos. Saludos para José Juan Durán. Y para Rosario Mesa. Y para Diana Laura Mezcua. Saludos para María Ochoa Ayala. Y para Fabiola González. Y para Patti Saenz. Saludos para Josefina Santiago. Y para Miguel Ceja. Y para Rosy Ortiz. Saludos también para mi amiga Pequitas. Saludos para Belia Martínez. Y para Alicia Morales. Y para Lourdes Sandoval. Saludos para Betty Vale. Y para Mari Martínez. Para Mercedes Rodríguez y su esposo Abraham Gutiérrez. Y saludos de Toshiro Boucher. Para todo Ocotlán Jalisco. Y acá encargué mi bicicleta. A mi amigo Miguel. Que es el jefe de los jardineros de aquí de Camecuaro. Aquí pasando por las albercas de los niños. Y entre estas albercas de los niños. Y en las parcelas que enlagunaban allá en los espinos. Fue donde yo me enseñé a nadar por mi cuenta. Cuando estaba chavito. Yo no tuve que ir a clases de natación. Igual no sé mucho. Pero si se llega a hundir al Titanic. Bien si puedo llegar nadando hasta Hawái. Ja ja ja. De por uno de estos puntos. Es donde se pone el salvavidas. A cuidar a las personas de cuando se meten a nadar al lago. A él se le ve por ahí en un kayak de color naranja. Por último les recuerdo que están abriendo solamente de lunes a sábado. Y solamente pueden entrar hasta una cantidad de personas. Esas son las normas que ahorita están de aquí de este parque nacional. De acampar o cualquier otra pregunta que tenga de aquí del lago. Por allí debe estar el teléfono en la página oficial del lago de Camecuaro. Los miro en el próximo video. Y los dejo con estas escenas. De estos bellísimos árboles de abogüete o sabino. Que es el árbol nacional de México. De estos bellísimos árboles de abogüete o sabino. De estos bellísimos árboles de abogüete o sabino. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!